Pensamos en grande, y Costa Rica es de nuevo una autoridad moral en los foros internacionales. El país goza de credibilidad y respeto. Marcamos un hito histórico al establecer relaciones con China y los países árabes. Restablecimos relaciones con Cuba. Ocupamos la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Pensamos en grande, y hoy tenemos un país mejor. Administración Arias